Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego si desean más información los invito a que visiten la página y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks espero que bien por supuesto porque yo por mi parte estoy enojado, demasiado enojado es más, este video tiene hate vivito así que si estás enojado con algo o con alguien de Free Fire este video es para ti, para que canalices todo tu coraje aquí, en este momento pero claro, dejando un buen like ya que eso ayuda a calmar el enojo créeme que sí funciona, deja tu like y notarás la diferencia La última actualización de Free Fire que fue para diciembre del 2020 nos trajo cosas buenas pero también muchas cosas malas y con decir malas me refiero a errores que no tienen perdón ustedes ya saben que errores me refiero pero ese tema lo vamos a tocar en otro video el motivo por el cual estoy aquí es debido a algo en particular de la nueva actualización las armas ya sabemos que mejoraron algunas y así mismo ingresaron otras al juego que la verdad las odio por completo así que en el video del día de hoy te traigo un top de las armas que más odiamos en Free Fire esto sería una segunda parte porque recordemos que en la primera parte de este video ya hablé de la M1887 la más odiada por muchos la VCS con su atributo o su aditamento y el famoso lanzapapas así que eso está en el primer video por si acaso se lo estén preguntando así que si no has visto ese video te invito a que lo veas con todo el amor del mundo ahora sí, dejémonos de hablar mucho por mi parte no se diga más y vamos con la intro un arma que con solo escucharla me da dolor de cabeza es más, ahora te pondré el sonido del arma y tú tratarás de adivinar cuál es ¿listo? es que era obvio que ibas a saber cuál es si todo el mundo se la está poniendo en duelo de escuadras es normal, acabaron de sacar la MP40 y la MP5 de este modo de juego y por ende el arma más económica actualmente y más accesible es la muy querida llamada Vector por cierto, es sarcasmo, muchos odiamos esta arma para los que no sepan, la Vector sí existe en la vida real y tiene su origen en Estados Unidos y es desarrollada por Transformational Defense Industries qué bello mi inglesa, perfecto esa Vector utiliza un retroceso asimétrico y un diseño alineado para reducir la elevación de la boca del caño y el retroceso debo aclarar que entre todos mis suscriptores muchos no van a estar de acuerdo y me dirán que les gusta la Vector y que es la mejor y cosas así, ustedes deben de entender porque de seguro aquí hay gente que le gusta y es verdad, los entiendo y tienen su motivo, ¿no? pero también entiendan mi opinión personal o mejor dicho, la opinión de la mayoría de jugadores de Free Fire porque muchos también la odian es un 50-50, hasta adaptarse hasta adaptarse de que ya no están las otras y si no me creen, pues vamos a ver qué opina aquí un grande acerca de esto, ¿ok? adelante mi bro, cuéntanos qué opinas acerca de esta arma y sí, ese soy yo ah, no, perdón, perdón, este no es mi canal, bro no, de antemano, Viter, muchísimas gracias por darme la invitación amigo, en realidad estoy muy agradecido de estar aquí y bueno, en lo personal la Vector es una muy buena arma de corta pero pésima arma en rango ya que a cierta distancia ni siquiera te hace cosquillas cosa que la MP5 o la Thompson sí pueden hacer y a lo de usar dos Vector al mismo tiempo siento que Garena quiso hacer algo innovador o hacer algo diferente pero se le salió un poco de las manos ya que el daño es abismal así que en lo personal, la Vector es buena a no más de 5 metros del oponente porque si la usas a distancia no te muestra algo decente y por confiado puede que tu enemigo con MP5 te siente una vez más mil gracias y un saludo para todos tus suscriptores, bro cuídate mucho y muchísimas gracias por tomarme en cuenta y bueno, ya escucharon las palabras de un grande muchas gracias Milaneso por ilustrarnos con tu sabiduría y un fuerte abrazo mi bro y felicidades por esos 400k esa Vector está demasiado rota demasiado chetadísima aparte de que es el arma más barata de dolo de escuadras que por ende todo el mundo se le equipa a la segunda y tercera y las rondas que vayan de largo tiene una cadencia demasiado alta unas cuantas balas al pecho y ya te manda a mi Miri ni siquiera tiene carta en la cabeza suficiente con que te dé el pecho te destroza y por si eso no es todo y no te basta con una Vector pues sencillo te pones dos y olvídate que se arma el desmadre completo con dos Vector ni siquiera tengo que explicártelo de seguro a lo que estás viendo este video ya te habrán mandado a dormir unas miles de veces con esta arma sin duda alguna un arma demasiado fuerte demasiado rápida demasiado chetada en pocas palabras a mi opinión personal la detesto no me gusta es más no me acostumbro pero bueno también hay que aceptar que cuando matamos con esta arma nos da satisfacción por lo fácil que es una vez que acierta las balas créeme que lo matas y es muy fácil pero al contrario si nos llegan a matar con esta arma pues se vuelve demasiado feo el juego y es que no exagero mi gente al decir que en las tres primeras rondas todo el mundo se equipa la Vector para salir a guerrear para salir a dar balas y es por eso que esta Vector es una de las armas más odiadas del juego y eso que recién lleva pocos días en la nueva actualización esperemos que no saque un skin con atributo de doble de velocidad porque ahí sí me corto una bola esta arma que verán a continuación es parte de la familia de francotiradores se trata de la M8-2B el cual claramente hace referencia al clásico Barreta M82 uno de los francotiradores más letales usados por cuarteles mexicanos por lo que su nombre llama la atención con solo mencionarlo salió por primera vez a Free Fire en la actualización de mayo del 2020 según Free Fire esta arma tiene filtros balísticos especiales los cuales ayuda a reducir el poder de las paredes glue o mejor dicho destruir una pared glue pero para ser sincero esta arma sobrepasa los límites de poder que según ellos dicen que tienen no es una AWM que te baja 150 con un tiro pero aún así tiene el daño suficiente como para que en dos movimientos puedas tumbar un rival sin tanto drama el motivo por el cual es muy odiada por muchos jugadores dentro del juego es gracias a que esta arma te permite atravesar las paredes glue atravesarlas lo cual nos obliga a tener que poner más de una pared glue para no ser alcanzados por una de estas balas o una de estas armas algo bastante molesto ya que si tumban a un compañero de tu escuadra en partida con esta arma pues te toca gastar más paredes glue para poder ayudarlo y si es que tienes suerte de salvarlo por lo general la mayoría de veces termina siendo un fracaso porque te tumban a ti y a tu compañero con solamente ese francotirador que traspasa las paredes glue y si no me creen lo odiada que es pues que tal si volvemos a preguntar que opinan acerca de la Barret más conocida como Barret este francotirador así que adelante mi estimado puedes darnos tu opinión para dar mi opinión primero me voy a basar en que esta arma es muy difícil de controlar ya que al ser un francotirador tienes que tener una puntería increíble porque no es tan fácil dar a objetivos en movimiento con una arma que prácticamente es por así decirlo control total cuando apuntas y de ahí es donde quiero sacar yo mi opinión sobre esta arma y es que a pesar de todo es un arma chetadísima y muy odiada por la mayoría ya que cada arma tiene como su ventaja y desventaja dentro del juego y este francotirador su ventaja es que puede traspasar paredes por lo cual si estás en zona abierta en un lugar donde no hay árboles o lugares para cubrirte ni aunque tengas pared glue puedes salvarte de esta arma por lo cual es considerada una de las armas más odiadas y bueno a las personas que sepan utilizar esta arma la verdad es que mis respetos pero a la vez váyanse al inframundo muchísimas gracias por tu acertada opinión ya lo escucharon mi gente si lo cortaba lo que dice cuando se trata de un arma muy poco querida dentro de free fire y por cierto para ti también mi bro felicidades por esos 600k para alguien que sepa usar bastante bien esta arma y juegue con su escuadra pro tiene prácticamente la partida ganada porque él solamente se encarga de destruir a los que están atrás de las paredes glue y listo el resto se encarga de espaldear o derrullar como ustedes gusten y como último de lo último el combo extra megapoderoso es equiparte a moco en este tipo de partidas para así ver a tu enemigo marcado detrás de las paredes glue y darle una baja sin verlo simplemente lo marcas detrás de la pared glue y sabes dónde disparar porque ahí estará él curándose un arma demasiado fuerte con la que tienes mucha ventaja dentro del juego odiada por todos nosotros ya que si un enemigo te destroza las paredes de hielo con esta arma pues tienes un dolor de cabeza en toda la partida si la usan contra ti es la peor arma del mundo pero si sabes usarla puede ser una de las mejores armas del mundo también ahora sí esta arma que verán a continuación está en el juego prácticamente desde que salió desde que estaba en pañales Free Fire y bueno literalmente esta arma está en el juego para nada simplemente está en el juego para arruinarte la partida y para trollearte un poco si me tocara hablar de un arma que no sirve casi para nada en Free Fire y que siempre la encontramos al momento de caer ¿cuál crees que sea? les dejaré una pista para que ustedes adivinen es una pistola y sí como muchos pudieron adivinar estoy hablando de la USP esta arma siempre espera por ti está en todos lados esperando a que la escojas para que juegues con ella pero nadie la quiere es normal que al momento de caer siempre te encuentres una y como no hay más opción la tienes que escoger para no andar desarmado hasta encontrar una mejor arma pero el daño la cadencia y la distancia que tiene esta arma es prácticamente inservible creo que para que puedas usar esta arma y para que te guste debes ser un pro player debes ser un dios espartano que da todo cabeza porque si no eres ni una de esas cosas la USP pasaría a ser la peor arma del juego prácticamente la más odiada por nosotros porque no te va a ayudar absolutamente en nada si te toca a alguien que tenga así sea una G18 en frente imposible ganarle al menos que sea manquísimo como nos lo dijo Free Fire nos dijo manco y bueno es odiada debido a que siempre aparece y que siempre nos deja en desventaja al momento de usarla es más apostaría a que Kla puede ser de más ayuda y de más utilidad al momento de caer en una partida preferiría mil veces dar un puñete antes que usar la USP no sé qué opinen ustedes acerca de esta pistola pero yo por mi parte como ya les dije es muy odiada debido a su poca ayuda en el juego y si no me creen pues vamos a ver qué opina un grande en este tipo de temas así que adelante mi bro lúcete con tus palabras la verdad en Free Fire hay algunas armas inútiles pero cuando te encuentras la USP realmente sientes hasta unos dolores en el estómago y es que ya en ese preciso momento eres consciente de que te van a reventar y es que esta arma tiene una terrible cadencia es demasiado lenta y además el daño que realiza es sumamente bajo por eso esta pistola es una de las armas que la comunidad más aburrece y que verdaderamente más que un arma la consideramos un artículo que a lo mucho nos podría servir de pisapapeles realmente es un arma de las menos utilizadas y que tal vez requeriría ser mejorada por parte del equipo de Garena tal vez una rayita más de cadencia o tal vez de daño o al menos algo que la haga ser un poquitito mejor de lo que es ¿Qué opinas tú de esta arma? me gustaría que lo comentaras en el video de Viter y también les mando un abrazo y un saludo a todos ya escucharon al gran super recance la USP un arma que después de todo sirve para reírse en nuestra mala suerte y si mi gente bella estas han sido hasta ahora otras tres armas de Free Fire que son bastante odiadas por nosotros dentro del juego cuéntenme en los comentarios qué opinas acerca de ellas y por supuesto qué otras armas crees que son odiadas para ver si sacamos una tercera parte dame tu mejor opinión ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like que yo lo vea por supuesto y listo eso sería todo la verdad si eres nuevo por supuesto eres bienvenido a la familia ya que te suscribas para formar parte de los Bitter Cracks o Bittercitos un placer haberles traído este contenido por mi parte no se os diga más nos vemos en un próximo video adiós